En el gran cosmos infinito ocurren millares de magníficos fenómenos. Allí el gran brillo de la estrella que explota danza en forma de polvo espacial a través de una nebulosa. Pero una vez cada mil años nuestro pequeño mundo recibe una visita desde los más profundos rincones del cosmos. Las lágrimas de un gigante olvidado comienzan a formar un llanto hecho de los sueños y esperanzas de todos los seres vivos que nunca llegaron a existir. Estos se condensan y son disparados hacia el cielo nocturno formando así una deslumbrante exhibición final. Y lo que ven los mortales como una lluvia de meteoritos, nosotros lo podemos ver con lo que realmente es. Lágrimas de ideas. Papi, ¿lo podemos ver algún día? Sí, cariño. Lo prometo. Cuando ese día llegue, nada me detendrá al estar ahí contigo. Buenas noches, Muchuelita. Buenas noches, pa. Hola, papá. ¿Pa? ¿Pa? Sí, lo sé. Estará allí en breve. Por supuesto que tengo cuidado. Pa, ¿qué ocurre? Aparentemente tu madre no puede estar en algún lugar dos minutos sin mostrar su maniática posesión. ¿Qué? ¡No! ¡No la estoy poniendo en tu contra! ¡Sí, Estela! Papá, teníamos planes esta noche, ¿verdad? ¿Qué? No creo. Conociendo a tu madre, eso llevará toda la semana. ¡No sean cuidadosos ya! ¡Haz lo que sea para que todo quepa adentro! ¿Qué? ¿Sabes lo que hacen? Pero, ¿y nuestro plan de esta noche? ¿Qué? Cariño, ¿querés poder hablar de esto en otro momento? Tu madre está haciendo una Z o R.R.A. ¡Sé lo que estás haciendo, idiota! Bueno, ¿y cómo putas ibas a ver que podías? ¡Nunca te he visto leer! ¡Mierda! 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 Cariño, ¿qué pasa? ¡Mierda! 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 Digo, ¡Wow! ¡Qué buen lanzamiento, amor! ¡Estoy orgullosa! ¿Qué pasó aquí, cielo? ¡Ahh! ¡Oh! Pues, finalmente él habló respecto a su actitud con los clientes. ¡Vamos! ¡Sólo creo que unos chiquitos ajustes te servirían para que seas más amable! ¡Yo soy alguien agradable! Y si soy tan terrible como dices, ¿por qué mierda no me reemplazas? Ok, a ver, creo que yo... ¡Puedo hacerlo! ¿Qué? Lo haré, jovencita A tu padre se le acaban de ir los sentimientos Así que... ¡A tu escritorio! Señor, si me permite, ha hecho lo correcto Si no podemos contratar a alguien más alegre y amable ¿Cómo pueden las personas confiar en nosotros para matar a sus enemigos? Ha empezado con un pie derecho Llévenme a ver las estrellas Ah... ¿Señor? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Luna! Ah, sí, tenemos compañía ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hey, es mi territorio, puta, así que lleva tu disfraz a otro maldito lado ¿Qué? TESA PROTESTA TESA PROTESTA TESA PROTESTA ¿Dónde coño se teletransportó? ¡Ni sabemos cómo, putas madres, traerla de vuelta! Eh, sí, todo bien, está bien, bien Bye Oh, de hecho, fue lo más fácil ¡Liz! Hey Tú Usted podría D-decirme D-disculpe, estoy Buscando D-dónde ver las estrellas Estrellas ¡Gracias! ¿Cómo dejaron que esto pasara? Creí que nadie podía entrar en tu oficina y tomar algo tan poderoso ¿Por qué ella lo haría? ¿Qué buscaba? ¿A dónde fue? Bueno, huele a orina y pajines, así que... ¡Ugh! ¡Lata! ¿Qué? Bien, Luna, hagamos esto rápido antes de que alguien note que estamos aquí No... No luce tan diferente el infierno Ok, trabajemos en equipo ¡Luna, empieza a olfatear! ¿Cómo se supone que olfatearé algo en esta ciudad? ¿No puedes acaso hacer una cosa bien? ¿No puedes finalmente acaso ver que estás gordo? Yo no No te mataría poner una ensalada en tu plato de vez en cuando ¿Qué? ¡Pero no estoy gordo! Primero, lo primero, haremos esto en la antigua Vamos a necesitar disfraces para estar bien mamalones aquí No es por hablar ¿Pero no podrías hacernos unos...? Tristemente, no Ya que sin mi preciado Grimoire, mis poderes son algo limitados en el mundo de los vivos ¿Y no podías memorizar tus hechizos? ¡Oh, mira quién habla! ¿Cuál es su número telefónico? ¡Que te jodan! ¡Exacto! ¡Hey, pequeñín! ¿Qué tal si escuchas mi demo de aquí? ¡Está bueno y fresco! ¡Es calidad premium, mi amigo! ¡Hay fuego aquí! ¡Puede ser perfecto para que lo escuches con tu novia! ¡Oh, wow! ¡Asombroso! ¡Gracias! ¡Hey, hey! ¡Esperen! ¿Solo lo tomarán y me dejarán solo? ¡Él dijo gracias! ¡Son 20, amigo! ¡Milly! ¡Necesitamos dinero para pagarle este talentoso chico! ¡Pues solo devuélvelo, Mox! ¡Milly! ¡Esta artista puso su alma y corazón en las letras! ¡No puedo devolverlo! ¡Sería un desperdicio! ¡Probablemente lo sea! ¡Pero qué buen defrazo de demonio! ¡Es tan genial! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo una idea! Y a la izquierda podrán ver el hogar de uno de esos influencers que piensan que no son una mierda porque ahora hacen programas de televisión ¿Y bien? ¡Ah! ¡Miren todos! ¡Es la estrella de Hollywood, Brindon Rangers! ¿Qué mierda es un Brindon Rag? ¡Oh, Dios! ¡Váyanse a la mierda! ¡Milly! ¿Dónde estás tú y tu inútil esposo? ¡Tú eres mi lindo monstruo! ¡Nunca te diré adiós! ¡Mataría por ti antes de que caiga el sol! ¡Hola! 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 Y aquí tienes, mi pequeño trovador. ¿Cómo sé, amigo? Ya vete de aquí, estás arruinando mi negocio. ¡Vamos, cielo! ¡Teníamos que llegar con Blitz antes de que... ¿Quieres dibujos furros? ¿Qué? ¡Sí! ¡Dejen de tocarme el culo! Señor Rangers, lo buscamos por todos lados. Se supone que estaría en el sed hace una hora. ¿De qué coño están hablando? Tu invitación... Cariño, ya llegué. Grabaremos esta noche, así que apresúrenlo y métanlo al carro. ¡No, no, 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 no! ¡No voy a ir con ustedes, putita! ¡Qué gracioso, señor Rangers! Ahora, suba el carro. ¡Vamos, chico! ¡Ven aquí! ¡Quítenme! ¡Las presuñas de encima! ¡Una ayudita! ¡Luna! ¡Estolas! ¡El señor Rangers! Di... disculpe, señor. Soy... ...el representante del señor Rangers y no puedo creer que tú esté... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡No! Blitz, no tenemos tiempo para esto. Bia podría estar en cualquier lugar. Puede estar en peligro. ¡Yo me encargo! ¡Looney, ve y encuéntrala tú, cariño! ¡Nosotros las alcanzaremos! ¡Sí, somos equipo, cielo! ¡Estarán bien! ¡No! ¡Bueno, hombre, chico! ¡Fuera, fué! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Violàng, hungover las barbillones! Maquillenlo, entramos en cinco ¿Cinco para qué? ¡No puedo estar en una cintura! Debiste tener tu crisis antes de firmar el contrato ¡Espera! ¡Ni me hacen los malditos diálogos, pendejo! Por eso Dios inventó los teleprompters ¿No debería ensayarlo o algo? No lo creo Entramos en diez ¡No! ¡Diez! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Yo no lo puedo hacer de nuevo! ¡No he actuado desde que... Blitz, si tu actuación en el escenario es la mitad de buena que tú en la cama Les quitarás el aliento Así que apresúrate y gánatelos, así volvemos con Bia ¡Rompete una pierna, cariño! ¡Acción! ¡Vaya! ¿No es nuestro vecino, Ronnie? ¿Sentiste el terremoto? ¡Di algo! Oh, sí Esa fue mi esposa saliendo de la cama Sí, sí Luego la zorra se golpeó la cabeza al caer Y se destrozó el cráneo ¡Hay sangre por doquier! ¡Incluso en las mascotas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabes, creo que ya es hora de encontrarte un nuevo hogar, amiguito. Puedo adoptarlo, señor Ronnie. Me pone feliz al adoptar al señor Huggy para darle la atención que necesita. Sí, creo que eso sería lo correcto. Son tan caguays y tan... tristes. Tal vez este de aquí te pueda gustar. Es un perro con bastante fuerza. Es perfecto para cualquier tipo de trabajo. No, 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 no. No ando buscando un Walter Trucho. Me refiero a algo más familiar. Ah, claro, un pequeño regalo. Si quieres te lo envuelvo todo, no te preocupes. Acá hay todo tipo de sabuesos. ¿Y ella? Oh, ella es Luna. Qué horror. Siempre traerá muchos problemas. Ya no la tendré más el próximo mes cuando cumpla su mayoría de edad. Pero solo te diré una cosa. Que ese sabueso no valdrá la pena. No, no dejaré que tú te la lleves. ¡Ella es mía y la amo! Pero señor Ronnie, déjeme tener al cachorrito. ¡Es tan cierre! ¡No le pongas tus manos encima, pequeña fisura anal! ¡Oh! ¿Creen que es divertido, idiotas? ¡Ella no es apta para ser madre! ¡La vi aspirando líneas de coca en su vestidor! ¡Oh, bien! Eh, Ronnie, creo que deberías tú... ¡Deberían saber que no me quitarán a mi bebé! ¡Ella me pertenece! ¡Quítense! ¡Ya voy, Blitz! Disculpen, ¿les importa? ¡Vamos a encontrar a nuestras hijas! ¡Gracias! ¿Estás bien? Me siento ahora tan estúpida. Estuve todo el día buscando un lugar para ver alguna tonta lluvia de estrellas y... Y todo lo que conseguí fue... esto. Sí, el humo es una perra. ¿Sabes? Tu papá está muy preocupado. Sí, es por eso que tú estás aquí en lugar de él, porque no se molestó en cumplir su promesa y ahora tampoco se molesta en venir a buscarme el mismo. Prefiere pasar el tiempo gritándole a mi mamá. Porque odiaría algo que se supone que debía amar, ¿verdad? A veces... a veces no es tan simple como eso. Esa mierda es compleja. Problemas los tienen todos, especialmente los padres. Y a veces lo arruinan. Bueno, todo el tiempo. No significa que no les importe. Si lo hace, ¿dónde está? En algún lugar de allí. ¿Él está aquí? Buscándote. Me refiero... Dale algo de tiempo a tu papá. Puede que no siempre lo haga bien, pero... Lo intenta. Y es más importante de lo que crees. ¿Nos vamos? Sí. Si tan solo pudiéramos saber dónde... Luna. Luna, mi bebé. Lo siento tanto. Jamás te voy a reemplazar sin importar nada. Están bien. Papá. Lo siento. Estoy tan aliviado de que estés bien. Pero ¿por qué hiciste tal cosa? Ni siquiera te he enseñado hechizos tan complicados aún. Solo quería ver las estrellas que me prometiste. ¿Las estrellas? Lágrimas de ideas. Oh, no. Oh, mi querida Bia. Lo lamento. Lo entiendo, pa. Está bien. Ahora estás aquí. ¿Qué carajo es eso? ¡Mi carrera actoral! Mira esa. ¿La viste? ¿Y en dónde mierda están, M&M? Ay, no. El arte pesa. ¡En marcha, señor! Eres mi rayo de eterno fuego. Por ti mi alma se encendió. Una llama de amor. Soy para ti mi amor. ¿Lo ves? ¡Moxi! ¿Eres podridamente dulce? Consumes mi corazón. ¿Eres el hedor del mal al que siempre me aferraré? Melodiza siempre mi canción. Melodiza siempre mi canción. Por eso mal nunca me he sentido. Eres siempre lo que pienso en cada matanza y pedido. ¿Qué carajo es eso? Tú eres mi lindo monstruo. Nunca te diré adiós. Mataría por ti. Antes de que caiga el sol. Sol. Yo membro de eterno fuego. Yo amor. Boca. Sol. ¿Te das? Sol. ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das?